Es payday, fellas. Ya hago lo que me da la gana, hoy te lo han bebicho. Uy, brr, yo estaba encerrado en una celda, celda. Por eso no espero que el tiempo vuelva. Yo solo estoy lámpeo y no te muevas. Por eso yo no espero que me entiendan. Porque esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo, esta cabrón ser yo. Vivo, 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 esta cabrón ser yo. Vivo, 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 esta cabrón ser yo. Ey, tú quieres ser yo, yo lo sé. Cuarto pueda, yo lo sé. A mí fue que Dios me bendijo. Mi camino yo lo elijo como yo quiera. Los reyes de la nueva era. La Lamborghini en la cochera. Maldición, miren la cadena. Salí pa' ir directo desde la nevera. La envidia mata el corazón. Sufre de ellos con admiración, yeah. Seguí en mi otra, pero vivo mi opinión. Obvio, mingos, no me cogen vida, esta cabrón. Demostra más respeto a mi colega. Yo no soy Don Omar, pero si es que todo lo pega. No quieren tumbar, flow Mayweather en la vega. Y ustedes son los duros hasta que el doble Ale llega. Uy, yo estaba preso, pero suena va en la radio. Ni ese discoteca, fin, y no está la venta. Comparame con marmones innecesarios. Cabrón, no sigo burro, está moriendo un millonario. Oye, está un cabrón ser yo, está un cabrón ser yo, está un cabrón ser yo, está un cabrón ser yo. Vivo, 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 te acabo en ser yo. Vivo, 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 te acabo en ser yo. Tú quieres ser yo, yo lo sé, yo lo sé. Tú puedes, yo no sé, yo no sé. A mí fue que Dios me bendijo, que Dios me lo dio. Los rayos de la nueva era, fuera de la bikini, en la cachera. Ya veo lo que me da la gana cuando quiera. Salí pa' allá directo desde la nevera. Ey, yo me acostumbré a los flashes. Y a darle counterfección, que hache. Entro flow y no creo que lo cache. Yo salgo y ninguno suena así como la hache. Lebron, jeng, cabrón, yo juego todas las posiciones. Mejor fa' tira pa' atrás, nadando en mil millones. Que pa' que soy el mejor, le doy cinco razones. Ey, que me falta, que me sale de los cojones. Son andas diferentes, ya dimas aquí. Tú baby, estás loca, que yo le doña aquí. Lo tengo sin anillo, como yo le engancha el fa' click. Sueltao' el Madison, cabrón, sueltao' el ba' click. Irán millonaria, dime si estoy facturando. Ey, ustedes se enfojan, pipiando. Te hacen los maletes y después los to' rezando. Pero esto fue de remama, bicho, de este vayamón Orlando. Y dime que me va a funcionar. No, a ti yo me puedo retirar. Alcen sus Grammy, dale, vamos a brindar. Con el rey del cabla, si no es que lo puso mundial. Por eso es que estas cabrón son yo. Rrr. 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 V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-Va. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Se me muero como nosotros, me hacica de cien años. Anuel. Yo hago lo que me da la gana y me voy a ti. Rrr. Los rey con los dioses. Oye. Los serranos. Rrrr. Rrr. Anuel Religión, reyes hasta la muerte. ¡Gracias!